Muy buen clip. En el tema, ¿vale? Yo, la verdad que a mí, personalmente, no me gusta hablar de mis relaciones personales que pueda llegar a tener. Porque imagínate que un día estoy mal, también lo tendría que hablar eso. O imagínate que corto y luego vuelvo, o lo que sea, ¿sabes? Es un lío eso, eso para la gente es un poco lío. Y no quiero que mi carrera dependa de mi relación, ¿sabes? O sea, ¿no sois yo suficiente para vosotros como para tener que hablar de mi vida privada y meter a un tercero a esta comunidad? ¿Sabéis? Imaginaos que mañana me presento y empiezo a decir, bueno, he conocido a alguien. Y al día siguiente, bueno, no ha salido tan bien. Hombre, sería bastante como la película de Herb. Estaría guay, en verdad. Tendría mi propio diario aquí con vosotros. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que vosotros opináis, comentáis, sacáis fotos. Incluso podéis llegar a joder una relación bonita, ¿sabes? O no, todo lo contrario. Pero mucha gente intentará joderla, ¿sabes lo que te quiero decir?